Bueno, resolvemos el ejercicio recuperatorio y pedía aplicar el algoritmo de CLEAN para encontrar una expresión regular que represente el lenguaje aceptado por este automata no determinista con movimientos silenciosos. Bien, entonces primero lo copio y vamos a proceder a hacer el algoritmo. Bien. Este automata tiene un estado inicial, bueno, si todos los automatas tienen un estado inicial, pero tienen un estado final, así que el lenguaje de este automata A va a ser igual al lenguaje de las palabras que arrancan en cero, en Q0, y terminan en tres, considerando habilitados todos los estados. Q0, Q1, Q0, Q2 y Q3. Bien, entonces, el algoritmo de CLEAN decía que ahora L3, los lenguajes se descomponen, hay dos opciones. Si el estado del estado del que salgo es el mismo al que llego, entonces van a ser de la forma I estrella. Y si el estado del que salgo es distinto al estado del que llego, son de la forma I estrella F. Bueno, entonces, en este caso tengo I estrella L3, Q0, Q2, Q3, es de la forma I0, con los mismos estados, y ahora en más acá voy a omitir las Q, y directamente voy a trabajar con los números para no escribir tanto, entonces acá voy a tener L0, 3, 0, 2, 3, para no tener que escribir tanto, y entonces esto es igual a I0, 0, 2, 3, estos estados habilitados, estrella, y F0, 3, 0, 2, 3. Repasemos qué era esto. L0, 3 son todas las palabras que empiezan en 0 y se consumen llegando a 3 utilizando los estados Q0, Q2, Q3. I0 son todas las palabras que salen y vuelven a 0 sin pasar nuevamente por 0 y que involucran los estados 0, 2, 3. Y de hecho al 0 solo lo involucran cuando salen. Y F0, 3 son todas las palabras que involucrando los estados 0, 2, 3 salen de 0 y llegan a 3 sin pasar por 0 de nuevo. Es decir, involucran al 0 solamente cuando salen. Bien, entonces, y con esa caracterización nosotros nos damos cuenta que I0 0, 2, 3 con los estados 0, 2, 3 habilitados ¿qué son? Para determinar esto tengo que ver las formas de salir de Q0 y la forma de volver a Q0. Salen, entonces, salen de Q0 la única forma de salir de Q0 es hacer una B hacer una B hasta Q2 y llegan de Q0 llegan a Q0, perdón la única forma de llegar a Q0 es hacer una transición Epsilon es hacer una transición Epsilon desde Q3 Entonces, esas son todas las formas de salir y todas las formas de llegar a Q0 no hay bucles en Q0 entonces la única manera de salir de Q0 y volver a sí mismo sin involucrar al 0 en medio es haber salido de Q0 hacer una B transitar desde Q2 a Q3 pero ahora sin involucrar al 0 y volver por Epsilon no pongo nada o pongo Epsilon pongo Epsilon y llego al 0 de vuelta ¿si? esa es la única manera de hacer eso y ahora F de 0,3 basta ver acá las formas de salir salgo de Q0 haciendo una B llego a Q2 y ahora como no puedo o sea salgo de 0 y tengo que llegar a Q3 sin involucrar al 0 de vuelta entonces la única manera de salir de Q0 es hacer una B llegar a Q2 y de 2 ir a 3 ahora sin involucrar al 0 perfecto bueno entonces ahora lo que tenemos que averiguar es L23 L23 ¿si? y sigo acá L23 las formas de ir de Q2 a Q3 solo involucrando los estados 2 y 3 nuevamente esto es igual a I2 2 3 la forma de salir de Q2 y volver a Q2 sin involucrarlo de nuevo y solo solo involucrando al 2 cuando salgo y más allá de eso solo el 3 estrella y después la forma de salir del 2 y llegar al 3 involucrando en los estados 2 y 3 y el 2 solo involucrando cuando salgo y entonces esto es el lenguaje de 2 3 2 3 entonces paso a computar I2 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 2 3 tengo que ver todas las maneras de salir de 2 y de llegar a 2 solo involucrando 2 3 ¿si? maneras de salir de 2 B entonces acá voy a hacer el cálculo salen de Q2 entonces puedo salir Q2 salgo por B a Q3 llegar a Q2 desde otro estado ninguna ¿si? no hay ninguna manera de llegar a Q2 desde otro estado desde otro estado de que sean Q2 y Q3 o Q3 entonces como no hay manera o sea tengo que combinar todas las formas de salir con las formas de volver entonces estas combinaciones me dan 0 1 por 0 me da 0 entonces lo único que resta son las formas de salir y volver sin involucrar otro estado que es este bucle entonces acá va A la única manera de salir y volver la única manera de salir y volver de Q2 de salir de Q2 y volver a sí mismo sin involucrar otro estado sin involucrar en el medio a Q2 y solo teniendo en cuenta Q2 y Q3 es el seneto bucle representado por la A bien y ahora F2 3 entonces formas de salir de F2 de Q2 y llegar a Q3 como es tengo que ver la manera de salir de Q2 que es esta única manera y después hago una B y después voy de Q3 a Q3 sin involucrar A2 entonces acá me queda 3 estoy haciendo con mucha sombra ¿si? salgo de Q2 de la manera que pueda la única manera que puedo es llegar a Q3 por B entonces hago una B llego a Q3 y ahí tengo que llegar a Q3 solo involucrando el 3 o sea si ustedes se fijan la definición inductiva dice que uno tiene que hacer exactamente eso bien entonces lo único que nos falta ahora es calcular L3 como habíamos dicho al principio L3 los lenguajes L cuando tienen el mismo son simplemente I estrella y ahora las formas de salir de I3 la forma de salir perdón de de Q3 y volver a Q3 solo involucrando a Q3 no hay forma no hay nada no hay nada o sea viendo esto solo esto solo el automata restringido al estado de Q3 no hay nada para hacer desde Q3 no puedo salir y volver a Q3 sin involucrarlo a Q3 entonces esto es fácil y ahí termina todos los cálculos requeridos para poder encontrar la expresión regular entonces ahora vamos desapilando y este vamos a obtener el el resultado final entonces voy voy a hacer backtracking ahora voy a ir para atrás entonces ahora L33 es vacío estrella uy bueno esto es vacío vacío estrella y vacío estrella es épsilon entonces F23 F23 es B épsilon no voy a tener mucho lugar ahí pero podría directamente reemplazar entonces reemplazo L33 3 por épsilon y esto es equivalente los lenguajes acá acá esta igualdad quiero hacer una salvedad esta igualdad no es igualdad de expresiones regulares las expresiones regulares son expresiones simbólicas lo que tengo lo que tengo acá es una igualdad entre comillas lo que tengo es que el lenguaje de vacío estrella es lo mismo que el lenguaje de épsilon entonces acá también lo podríamos poner con color para que uno se entienda que igual rojo quiere decir igualdad de lenguaje esto acá igual rojo B C entonces ya tengo las dos componentes para L2323 entonces esto me va a quedar A estrella B entonces acá esto me va a quedar igual A B A estrella B y este de acá me va a quedar igual voy a poner acá voy a cruzar acá B A estrella entonces finalmente el lenguaje que yo quería me va a quedar representado por esta expresión regular por B A estrella que es esto todo estrella seguido de esto entonces me queda B A estrella estrella seguido de B A estrella B entonces esta es la expresión regular que denota el lenguaje de este automata podríamos tratar de hacer un sanity check a ver si es que tiene sentido esto que me dice esta expresión regular hace B la cantidad de veces que quieras primero veamos que hace falta para terminar para terminar me hace falta hacer 2B por lo menos y coherente en el medio puedo hacer una cantidad de A que yo quiera y está bien B cantidad arbitraria de A y después B y puedo terminar ahí correcto pero antes de eso que podría haber hecho podría haber dado vueltas y eso que quiere decir hago B cantidad de A que yo quiera B me parece que me está faltando una B por acá sí correcto esto F03 bien a ver si donde me olvido una A una B esto está bien y ahora el I0 2 3 porque acá me tiene que quedar B A estrella B todo esto estrella bien revisemos eso entonces L2 3 es acá está el problema L2 3 es A estrella B bien B L 2 3 B A estrella B correcto entonces acá es así bien ahora sí ahí me gustó ahí tiene sentido porque hago B había copiado mal explico lo que había copiado mal el valor de L 2 3 acá es B A estrella B seguido de Epsilon me da esto entonces ahora sí hago B que es lo que puedo repetir hacer B A estrella B y volver haciendo nada y repetir eso todas las veces que quiera eventualmente 0 pero tengo que hacerlo una vez para terminar entonces esta así como está es la expresión correcta ¿Alguna duda de esto? Correcto bueno muchas gracias por los comentarios no lo había podido ver bien ¿Alguna otra duda? Ah bien bueno entonces ya a ver sí sí esa es la expresión es una expresión que no la estamos usando nosotros pero sí es un sinónimo son sinónimos voy a borrar un poco voy a borrar esta parte que es útil cuando están programando expresiones regulares es útil tener esta abreviatura ¿no? o sea si tengo R más está definido como R estrella R es una forma de definir la cantidad positiva de veces entonces en este caso sería eso ¿no? esto sería igual a B A estrella B más ¿no? 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 Gracias.